¡Rápido, Krauser! Eso es. Ahora... ¡No, no, no! ¡Suéltame, suéltame! ¡Ah! Pero es que ahora lo que pasa es que el Krauser tiene mucha vida ahora. ¿Y eso por qué pasa? Pero si está bien. ¿2.400 estaba bien eso? Bueno, aquí tenía como 1.400, parece, ¿o no? Sí tenía 1.400. Pero, what? ¿Si estaba bien esto? Ya, no importa. No importa. No sé qué pasó ahí, pero bueno. ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! Bien, munición de TMP, justo lo que quería. ¡Justo lo que quería! A ver si es que lo puedo matar de una, porque si no estamos very, very mal. Mira, de hecho tengo que matar al tipo en sí, porque si me pongo a dispararle a la otra cosa, no va a funcionar a la vez. Eso es. Y ya está, y se murió. Así de simple. Bueno, sigamos. Ahora, tenemos que salir de acá. Toma eso, zambombazo. Tremenda patada que le da. ¿Alcanzo, alcanzo o no alcanzo? No, 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 no. Vamos, vamos. Rápido, rápido. Eso es. ¿Dónde está el cozo ese? El de Villarraco que está sonando. ¿Dónde está? Ah, estaban ahí. Ashleycita, usted quédese ahí, Ashleycita. Bueno, Ashley, vámonos. Vamos a guardar. Por si es que... Aquí la jodí. Aquí la jodí. Bueno, ya no importa. Ya era. Ya era. Ya no se podrá hacer lo que quería hacer. Eso de... De volver a la partida donde Ashley estaba ahí. Ahí estaba aprisionada. Para ver si es que la podía liberar con una granada. Pero bueno, ya no importa, no importa. Ah, creo que ya sé lo que va a pasar aquí. Sí. Ya sé lo que va a pasar aquí. Sí, me faltó eso. Ah, pero aquí no se puede regresar, sí. No, aquí no se puede regresar. Estamos mal. ¿Cómo vamos a conseguir esa pieza? Porque se supone que no se puede conseguir esa pieza ahora. Se supone que no se puede volver atrás. Porque acá el juego piensa que ya tenemos la pieza. No, no se puede. O sí. Ojalá que se pueda. Pero no, no creo que se pueda. No hay necesidad de volver. No. ¿Qué haremos? ¿Qué haremos? ¿Qué haremos? Ah, no puede ser. No puede ser. No puede ser. No puede ser. ¿Qué haremos? ¿Qué haremos? ¿Qué haremos? Porque tendría que traspasar la muralla simplemente. Ya, pero bueno. Ya saben que cuando lleguen a esta parte. Tienen que desactivar a Krauser. Para que puedan jugar bien o si no, no se va a poder pasar. Tal y como pasó ahora. Que no se puede pasar. Ya, pero. Vamos a tener que hacer eso, ¿no? Porque así no. No hay manera de avanzar. Pero bueno. Igual sirve para que ustedes vean. Que no se puede. Hacer esto. Bueno, ahí sí. No, pero qué mal hacer esto. No me gusta hacer esta cosa porque igual como que es trampa, pero. Pero ya vieron lo que pasó, así que. Así que hay que hacer eso. Igual les sirve como dije. O sea, como dije para que cuando jueguen. WTF. Pero si ya. Pero. Pero si. WTF. ¿Qué está pasando? Pero si ya lo desactivé. Ahí está desactivado. Vale, ahora sí. Ahora sí. Bueno, como les decía. Igual sirve para que cuando jueguen ustedes. Con Krauser. Y les toque la parte de Ashley. Tienen que desactivar el trainer. Solo por esa ocasión. Porque si no. Va a pasar esto. O sea, lo que ya. Lo que ya vieron. Bueno. Vamos Ashleycita. Pero bueno. Imagino que. O sea. Imagino que sabrán lo que pasaría. Si hubiera pasado por ahí. Hubiera usado el brazo de Krauser para matar. A las armaduras y todo eso. De hecho esa parte ni siquiera era difícil. Así que. No es como tan importante. Ashleycita. Usted. Se queda ahí. Y yo me encargo del resto. Lo que no le es. No es como tan grande. Si. No es como tan grande. No es como tan grande. No, Agilicita, no puede ser Agilicita que te ocurrió Agilicita Yo me encargo a Agilicita Es como que tengan plaga Sería muy loco eso Vamos Agilicita Deseprisa Agilicita ¿Cómo va el Krauser? Va muy apurado Está muy apurado el Krauser Vamos Agilicita, deseprisa Agilicita Agilicita Tú te quedas aquí ¿Qué pasa si hago esto, por ejemplo? Sí No Vamos, vamos Ya, esto hubiera pasado si yo Me hubiera enfrentado A las armaduras en la parte de Ashley Simplemente me quedo acá Y hago eso Y listo Yo hubiera muerto Así de sencillo Ah, aquí estoy mal A ver, momentito Hay que ordenar esta cosa Ahí sí Y lo mismo después Simplemente hago eso Hago eso Y ahora me quedo ahí Ahí está Y listo Y así de sencillo Ya, pero es que esta cosa Si está fácil Con Krauser Oye, no se muere nunca Ni El coso este El coso este Ya, muérete Hombre Eres un pesado Y ahora Y ahora ¿Y ahora qué pasó? ¿Y ahora qué pasó? ¿Por qué No se abre la puerta? ¿Qué pasó acá? O sea WTF, man No, en serio ¿Qué pasó? Bueno F4 Paso Paso Listo No sé qué pasó ahí Pero tendré que usar esa cosa O sea Tuve que usar el La cosa Para traspasar la La cosa La pared La puerta Como sea Igual como que no me está gustando mucho esto De 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 Usar hack Para traspasar la La Las puertas y todo eso No Toma eso Se mueren de una Mira Vamos a descartar eso Para que igual Compensemos El hecho De que tengamos la vida al máximo Ya debe faltar poco Para terminar el castillo Ashley Ven acá Mira Tesoros No Porque Como me activé la cosa de la vida Entonces Vamos a evitar los tesoros Y todo eso Así que eso será Para compensar ¿Vale? Vamos a pasar de todo A la velocidad de la luz Eso es Eso es ¡No! 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 ¡Oh, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Mórete! ¡Me murieron! ¡Menos mal! A ver, tú igual... Pedazo de animal... ¡No! ¡No! ¡Quédate ahí! ¡No te levantes! Ahí se murió, ¡menos mal! ¿Cómo avanza el Krauser? Tendré que comprarme una pistola por si acaso En caso de que me falte munición de TMP Porque veo que la... El arco no me está soltando... O sea, no me está soltando... ¡Flechas! La Prestail Ah, pero es que a ver... A ver, un momento... ¿Qué? ¿Pero qué pasó? Se está buggeando todo el juego Se está buggeando todo el juego ahora ¿Qué pasó ahí? ¿Qué? Pero se está buggeando todo el juego Y ahora como que no me deje comprar una pistola... La Black Tail... Ah, menos mal Ahora sí Y bueno, vamos a trocarla al máximo, pero primero... La TMP Ahí sí Ahí sí Vale, ahí sí Bueno, sigamos avanzando... Pero primero vamos a guardar por si acaso... Por si el juego se crashea... Uno nunca sabe cuándo se crashea el juego Bueno pues... ¡Vámonos! ¡Vámonos! Vamos a pasar de todo... A la velocidad de la luz No, eso es... Como que se tarda en... En sacar el brazo... No, 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 no... Suéltame, suéltame... Mira, esto vamos a descartarlo... Para compensar... El hecho de que hayamos activado la cosa para tener más vida... En la parte de Ashley... ¡San bombazo! ¡Vete a volar! ¡Vámonos! A ver acá... Abajo... Nada... Arriba... Uno... ¿Dónde hay dos? ¿Dónde hay dos? No se ve nada acá... A ver... ¿Pistolita mejor? Nada por abajo... ¡Ah! Tiene que estar arriba... ¡Oh! Que se siente raro ahora el Krauser... Corriendo así tan lento... Normalmente siempre hay una al último arriba... Debería haber otra por aquí cerca, mira... Por aquí debería estar... ¿Dónde está la cosa? Ahí está, ¿o no? Sí, ahí está, mira... Listo... Oye, qué lento para correr así... Es muy lento... Estoy acostumbrado a... A que Krauser corra... A toda hostia... A toda velocidad... ¿Cómo que igual la parte del castillo es la más larga o no? Me he fijado en eso... Porque la parte del pueblo la terminé súper rápida... Me tardé como una hora... Y ya llevo una hora doce... Y... Y todavía no termino... No... 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 Baje más... Baje más... A ver... Modo Speedrun... A ver hasta dónde llegamos... De esta forma... No... Corre, corre... Como el viento... No, 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 no... A ver... Modo Speedrun... No, 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 no... 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 No resultó mal... No resultó mal... A ver otra vez... No... Ah... Pero, pero... ¿Qué? ¿Me mataron? ¿Me mataron? ¿Pero cómo? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Como dice el Leon... Del remake... A ver... Vamos a tener que... Hacer esto... No... Toma eso... Uh... 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 No... 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 Mejor me voy... A ver... Así... Muy rápido... Toma eso... ¡Oh! ¡Qué poder! ¡Qué poder! ¡Qué poder! ¡Más monstruoso tiene el Krauser! Bueno... Modo Speedrun... A ver hasta dónde llegamos... ¡Leoncio! ¡No! Bueno, sigamos... Acá no se podrá hacer el... El bug de la Striker... Sería muy loco estar con el bug de la Striker... Y además de eso... Corrar como el... Corrar como el Krauser... A ver... Ahí sí que sería un velocista... ¿Se parecería a Flash? Nah... Pero no creo que se pueda... A ver... Hay que ver... No... No se va a poder... No... No se puede... Qué mal... ¿Por qué no se puede? Se supone que es así... Ya... Pero no importa... A ver... Toma... No quiero tu cochinada de escopeta... Ya no quiero tu cochinada de escopeta... Te la doy... Te la regreso... Vamos a guardar... Por si acaso... Uno nunca sabe cuando se crashen los juegos... Después de terminar la campaña con Krauser... Lo que vamos a hacer será jugar... Algún mod de dificultad... Estaba pensando en... Survive in Hell... O... Rising of Evil... O... Prison of Evil... O... Reparty Die... Pero bueno... Ahí vamos a ver... Dijo el Ciego... Igual haré una encuesta mejor... Para ver qué mod de dificultad jugar... Y el que tenga más votos... Pues... Obviamente va a ganar... Acá como siempre vamos directo al... A la batalla... A la batalla final... De hecho ni siquiera voy a usar el lanzacohetes... De hecho... Mira... Aquí creo que... Ah... Sí... Igual tengo que esquivar... Como dije... Vamos a descartar esto para compensar... El hecho de que tengamos la vida al máximo... ¡No! No, 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 no... Corre como el viento, Krauserín... Corre como el viento, Krauserín... ¡No! No, 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 no... Aquí parece que no voy a poder matarlo de una... Con el brazo de Krauser... No... Lo que quería hacer... Y ahora yo me retiro... Vámonos... Así de rápido... Así de rápido... Así de rápido... Terminamos la... La batalla con el... Con el vertugo... Con el vertugín... Voy a intentar terminar ahora el castillo... O sea, me refiero ahora... Porque como dije al principio... Porque ya este debe ser el... Quinto video que subo después de la isla... O sea, después del castillo... Como saben siempre grabo... Todo de una... O sea, por ejemplo... Actualmente llevo una hora con 17 minutos grabando... Desde que comencé a jugar desde el castillo... Y yo lo que siempre hago es... Grabar todo... Y después ir cortando cada 20... A 25 minutos... Aproximadamente... Así que voy a intentar completar todo el castillo ahora... De hecho creo que puedo... Creo que puedo... Porque después de esto... Le viene... La parte del... Del subterráneo... De las minas... Y todo eso... Pobres tipos... Estaban ahí... Y en un parpadeo... Ya no estaban... Mira... Acá para... Pegarme tanta cosa... Simplemente hago esto... Y listo... Mira... Ahí está... Listo... Ahora sigo... Avanzando... A la velocidad de la luz... No... Casi me dan... A ver... Yo quiero matar... Quiero matar... Al de la motosierra... No... Toma eso... No... Toma eso... Toma eso... ¿Qué pasó? Al tipo... ¿Qué le pasó al tipo de allá? No... A ver... Vamos a matar al tipo de la motosierra... No... Para puro matarlo... Vengo por acá... Ah... Pero es que me faltó la cosa... El corta corriente... No... Tengo que ir por acá ahora... A ver... Aquí va esta cosa... Y ahora vengo por acá... No... 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 Suéltame... Te digo que me sueltes... Que no entiendes... Uy... Explosión de galaxia... A ver... Motosierra... Aparece... Para deshacerme de ti... En un parpadeo... Motosierra... Precisó... Junку... Imagin scenera... Tiena... Tiena... apostlea... Quiero dir...